El candidato a la Alcaldía, José María Román, el coordinador local de Izquierda Unida, Roberto Palmero, y la secretaria general del PSOE de Chiclana, Cándida Verdier, han firmado este mediodía en la puerta del Ayuntamiento el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones para este próximo periodo corporativo que se inicia mañana sábado con el Pleno de Investidura y en el que José María Román tomará posesión como alcalde. Acompañados de los concejales electos y representantes de los dos partidos políticos, los responsables municipales han firmado el documento y han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado para continuar gobernando en el Ayuntamiento de Chiclana. Lo mejor que se puede hacer es que un gobierno que ha funcionado y que ha sido además avalado por las urnas, pues que efectivamente ahora venga a conformar este acuerdo, este acuerdo de gobierno por Chiclana. En la normalidad, en el respeto a los datos de los electores, en el respeto a lo que ha salido de las urnas y por tanto al final, pues es un acuerdo lógico, normal y coherente por la ciudad. El compromiso es seguir trabajando la misma línea que ha sido volada por toda la ciudadanía. Chiclana es una ciudad que funciona, una ciudad que está en marcha, que avanza, una ciudad que tiene una gran altura y que creo que todo el mundo aspira y desea y viene a vivir a Chiclana porque es una ciudad agradable para vivir. Vamos a seguir con las políticas de sostenibilidad, de diálogo y yo creo que es muy importante que el talante que ha tenido el gobierno, en los próximos años sigue haciendo ese mismo talante, de negociar, de diálogo abierto, un gobierno abierto, muy transparente y yo quiero remarcar una cosa que nos parece muy importante. Cuando tú llegas al gobierno lo importante es dar respuesta a la ciudadanía y en ese sentido es fundamental la estabilidad. Creo que los dos partidos han demostrado estos cuatro años que hemos sido muy sensatos, muy prudentes y muy medidos para que al final las acciones del gobierno fuesen en beneficio de toda la ciudad. Y remarco que tenemos la confianza de quienes nos han votado pero vamos a trabajar también para toda esa parte chilana que no nos ha votado y que lógicamente merece la acción del gobierno por el bien de toda la ciudad. Por consiguiente el gobierno está abierto a toda la ciudad, a atender a toda la ciudad en su más amplio espectro. José María Román ha resaltado que con este acuerdo se van a continuar las políticas de sostenibilidad y de diálogo, recalcando que seguirá siendo un gobierno abierto y muy transparente porque lo importante es dar respuesta a la ciudadanía. Vamos a trabajar para todas y cada una de las sensibilidades que tiene cualquier ciudad, para todas y cada una, eso lo vamos a explicar mañana más detenidamente y en un discurso más formal en el pleno de constitución del ayuntamiento pero para una ciudad que tiene 90.000 habitantes, que cabalga hacia los 100.000 y que es la ciudad que más crece en la provincia de Cádiz, les tengo que decir a ustedes que Chiclana cuando más ha sufrido es cuando políticamente ha tenido inestabilidad, cuando ha tenido gobiernos raros, gobiernos con pactos no coherentes y es cuando la ciudad ha tenido un traspié, ha quedado prácticamente paralizada y es muy importante la coherencia en la política y una acción de gobierno coordinada y que dé estabilidad. Yo francamente tengo que decir que me voy a sentir orgulloso, porque lo sé ya, de que voy a tener un gobierno capaz, con capacidad, dialogante, abierto y con mucha gestión de por medio y en donde además, gracias a la acción del gobierno saliente, se encuentra con más de 55 millones de euros de acciones comprometidas por el futuro de Chiclana y por tanto en donde lo mejor, lo mejor está por venir. Por su parte, Roberto Palmero ha manifestado que hoy es un día muy importante para la ciudad de Chiclana y que después de la intensa campaña electoral vivida y de la situación de avance de la derecha, en Chiclana la izquierda resiste. Han sido muchos los hitos que hemos conseguido estos cuatro años de co-gobierno de la ciudad de Chiclana y ahora es una alegría hoy después de esta intensa campaña electoral que hemos vivido y de la situación que se ha dado por el avance de la derecha en muchos municipios de nuestro país, de que aquí en Chiclana la izquierda haya resistido y podamos reeditar de nuevo este acuerdo de gobierno para que las políticas de no dejar a nadie atrás, las políticas de izquierda, las políticas que hemos marcado durante estos cuatro años de defensa de los servicios públicos, de mejorar todos los servicios públicos de la ciudad, se puedan seguir haciendo. Hablábamos durante esta campaña electoral, cada vez que nos preguntaban a Izquierda Unida qué es lo que pretendíamos o qué es lo que aspirábamos, nosotros siempre decíamos que aspirábamos que nuestro programa electoral se cumpliera en la mayor medida posible y hoy podemos decir aquí con este acuerdo de gobierno que firmamos con el Partido Socialista de que el voto de Izquierda Unida ha sido un voto útil, las medidas que hemos venido hablando durante toda esta campaña electoral, la defensa de la vivienda, las necesidades, la problemática de vivienda que tenemos en esta ciudad, una Chiclana más sostenible, los problemas de movilidad van a estar recogidos en este acuerdo de gobierno, van a ser un eje central de las políticas que vamos a desarrollar para estos próximos cuatro años y desde luego también, y yo creo que es muy importante, vamos a garantizar la estabilidad de un gobierno sólido, responsable y que ha demostrado estos cuatro años que Chiclana es la ciudad que más crece, que más inversiones recibe y precisamente por esta situación, por una situación de tranquilidad, de trabajo y de coordinación entre dos fuerzas políticas que se han sabido entender. O sea que por nuestra parte muy contento y deseando de seguir trabajando y de seguir apostando por Chiclana. Por último, el coordinador de Izquierda Unida Chiclana ha señalado que con la firma de este acuerdo Chiclana cuenta con la garantía de un gobierno estable y sólido. Un gobierno que en los últimos años ha demostrado que es responsable que ha conseguido que Chiclana se convierta en la ciudad de la bahía que más crece y que más inversiones recibe. Algo que, a su juicio, es el resultado de la buena dinámica de trabajo de dos fuerzas políticas que se han sabido entender y que van a seguir luchando por la prosperidad de la ciudad. Finalmente, Cándida Verdier ha agradecido a Roberto Palmero el tal antenegociador que ha tenido durante estos días y que con la firma de este acuerdo se consolida un gobierno que durante cuatro años ha trabajado por la prosperidad de Chiclana.